Hoy te cuento la historia de Joao Belange, el segundo presidente más longevo de la historia de la FIFA. El brasileño fue la máxima autoridad durante 24 años, desde 1974 hasta 1998. Si bien su figura a lo largo de los años fue bastante cuestionada por actos de corrupción y a la vez de juntarse con personas no gratas, como el caso de Jorge Rafael Videla, que fue un dictador argentino, también tuvo su lado bueno para el deporte. Muchos dirigentes lo marcaron como un revolucionario del fútbol, ya que luego de lo que había sido la etapa de Jules Rimet en la que comenzaron los mundiales y que fue el primer gran revolucionario en el fútbol mundial, Joao Belange trajo consigo el negocio del fútbol. Y de hecho, durante su mandato tenía como lema el fútbol como lenguaje universal.